Vamos a hacer 320 entre 5. Aquí tú coges la primera cifra y es más pequeña que esta. Entonces cuando esta es más chica que esta, tiene que coger 2. Y ahora tiene que ver a cuánto cabe 32 entre 5. ¿A cuánto cabe 32 entre 5? Muy bien. Y ahora haces 6 por 5 hasta 32. Pones el 2 aquí. Hasta mañana. Y ahora baja el 0, ¿vale? Y ahora tiene que hacer, ¿a cuánto cabe 20 entre 5? A 4. Muy bien. 4 por 5. Hasta 20. 0. Venga, otra. Pero también dice que tengo otra cera, pero no está seguido. Solo hace tú. Otra. Me la invento yo, ¿vale? Vale. 471 entre 6. Qué mala leche tengo. Como este es más chico que este, tengo que coger 2. Y ahora 47 entre 6, ¿a cuánto cabe? ¿A 7? ¿A 7? ¿A 7? Muy bien. ¿7 por 6? ¿O 6 por 7? Que me da igual. ¿A 7? 42 hasta 47. ¿Cuánto van? 5. Pones el 5 y vas al siguiente. Y ahora 51 entre 6, ¿a cuánto cabe? Muy bien. Ahora 6 por 8, ¿cuánto es? Lo acabas de hacer. ¿Qué? 48 hasta 51. ¿Cómo? 48 hasta 51. ¿Cómo? Ya está. Acabó. ¿Está entera o no? Si sabía ya. ¿Eh?